ok amigos estamos con otro nuevo vídeo lo que pasa qué aquellos amigos que estén pensando queriendo comprar sus monedas de oro centenarios que le dicen aquí su compa víctor les está mostrando aquí las piezas como pueden ver tienen en sus respectivas cases aquellos amigos que están pensando quererse comprar alguna mira está son originales las monedas y así que aquellos amigos también que quieran comprar alguna monedita por ahí pues éste como medallas o cosa de eso este entonces éste pues está el número de teléfono que es el 3 3 6 8 4 9 0 0 6 9 y aquí con su compa víctor como ya saben este que siempre les he dicho que aquí su compa víctor las las tiene muy bonitas por cierto así que éste 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 así que estamos ir a monedas de oro en sus respectivos cases ok amigos aquellos amigos que está empezando a comprar invertir también si quieren comprar para invertir aquí su compa víctor las vende así que este el único que tienen que contactar venir aquí y decir compa víctor me quiero invertir en monedas de oro centenarios aquí miren aquí las tengo ok saludito y cuídense mucho porque y gracias por ver mis vídeos también ojayo como este por eso lo miren por eso este este dije yo este en este porque ven mis vídeos dije yo voy a hacer algo también por aquellos suscriptores o aquellos amigos yo sé que no les toca todos todos por eso dije yo les voy a hacer rifas porque me siento bien que ustedes me escriben y cosa de eso por eso agarré eso de las rifas espero que me apoyen recordando que el 14 de febrero quiero que apoyen este vídeo pues amigos porque me es un placer para mí estar con ahí con ustedes pues va entonces ya saben saluditos y cuídense me saludos y bendiciones para todos creo que la primera vez que digo bendiciones porque todos los vídeos que hacen que todas bendiciones y bendiciones de ello bueno ahí suscríbase como quieran al canal y espero que se encuentren muy bien para todos ok así que no les hago muy largo vídeo porque entonces ya saben aquellos amigos que quieran comprar monedas de oro centenarios para medallas aquí su compa víctor las vende las tiene para que aquellos amigos cadenas o que salgan con cadena y medalla completo ya de aquí de la tienda listo para la fiesta para pasear para ir por ahí ok amigos entonces ahí cuídense saluditos cuídense a todos